¡MÚSICA! Porque el equipo es de los monos El equipo de los Super Saiyan 4 prácticamente Y hay una ristra de personajes de Super Saiyan 4 Que lo pones muy fácil Son prácticamente de lo mejor del juego Y a la hora de poder coger la selección que queramos coger Bueno, pues yo por ejemplo Por aquello de variar un poco Bueno, porque a lo mejor lo más fácil hubiese sido cogerse Todos los que tienen Zenkai o los de Super Dragon Ball Heroes Que te lo pasas bien con ellos Lo de sobra Pero he querido coger a Goku y al Vegeta Los Nukers Bueno, para variar un poco Y porque igualmente también van a funcionar muy bien En todos los aspectos Tanto en daño como en defensa Sobre todo Vegeta cuando empieza a coger Orbe Y bueno, vamos a ver que tal Se presenta el nivel Por un lado Ya estoy viendo que me ha facilitado bastante La labor Ese bloqueo inicial Que va a tener Goku Super Saiyan 4 Full Power Así que vamos a aprovecharlo ¿Vale? Y bueno, y si Goten puede incluso quitarse Perdón, si los Super Saiyan 4 ya Goku VG se puede quitar a Trun Con este golpazo Pues mejor que mejor, ¿no? Aquí va a ser este Porque este es el que más fuerte va a pegar ¿Vale? Vamos a ver que tal Como funciona este equipillo En un nivel que realmente no tiene Realmente os lo digo de verdad No tiene demasiada complicación Especialmente por la cantidad Insana De daños Después de hacer Tanto uno como otro ¿Vale? Como decíamos Teníamos la opción De haber cogido Al Goku y al Vegeta Super Saiyan 4 Del segundo aniversario De un Shusenka y demás Pero No pegan más fuerte Que el Goku y Vegeta Nukers Defensivamente Si pueden funcionar mejor Incluso Sobre todo porque tiene Esa posibilidad de devolver El superataque Pero fijaos Lo que acaba de pasar Que es que Me he hecho la fase Súper rápido Sin ningún tipo de complicación Ni siquiera tenía que haber Cogido el objeto Lo he cogido por coger Pero bueno ¿Vale? Esto se va a hacer rápido Esto va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Muy, muy, muy rápido ¿Vale? Vale, vamos a ver Como nos han puesto el bloqueo En esta ocasión Eh... Vale Pan va a bloquear ahí A ver, no sé si A ver No, este es mejor Este va mejor aquí Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Pues Pan va a pegar aquí O sea, a Pan va a pegar Goku Eh... Vegeta va a intentar Llevarse lo que pueda Aunque aquí vamos a tener Más complicaciones Porque me temo A ver Seis links Y... Seis links también Lo que pasa es que Este da más ki Ay... No voy a poder hacer Un trataque Pero bueno No importa entonces Vamos a dejarlo así A ver qué pasa Y este si van a pegar ya Fuerte y duro No voy a cogerme Ningún objeto esta vez Vamos a ver qué tal ¿Vale? Este Goku Si hubiera pegado Hasta el ki de 24 Probablemente hubiera llegado A los 10 millones Además Otro de los puntos buenos Que tiene este Este equipo Es que Eh... Va a pegar muy bien Eh... Y va a linkar muy bien Con todo y tanto Casi todo Los personajes que tenemos En este equipo No va a venir ningún problema De fal... De problemas de linkeo Ni nada de... De eso No nos lo vamos a llevar En esta ocasión En el primer turno Porque las... Las esferas No nos han venido... No nos han venido muy bien Pero vamos En el siguiente De sobra No sé que estos Empiezan a pegar Crítico, crítico Y adicional Y también nos lo llevan En el primer turno Vamos a ver Vamos a ver Y un papi No es crítico Vale Va a atacar Bulan A ver... A ver Ojo a los daños Tenemos cogido objeto Vale Sin ningún problema No pegan fuerte No pegan nada fuerte Vale Y aquí... Eh... Va a ser mejor así Así recuperamos algo De vidilla, ¿no? Eh... Sí, esta sí Porque voy a coger Esfera amarilla Para recuperar algo de vida Vale Pues ya está Esta sería la fase 2 Muy facilito Mira Es que este Vegetta Ha cogido solo 8 esferas Y ya pega 7 millones El Vegetta Por ejemplo El... Segundo aniversario No pega mucho más de 5 millones Al máximo potencial O sea que... Poca cosa, ¿eh? Vale Y la tercera y última fase Vale En esta ocasión es El Goku y Vegetta Jr. Vale Eh... A ver ¿Cómo se presenta esto? Que sí, muy bien Pues, 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 pues Este Vegetta va primero Este Goku va después Y en principio con esto Le sobra A ver No me gustaría coger todas las esferas Porque... No Eh... Vale, ahí me he equivocado un poco Pero da igual Lo voy a hacer igualmente Vale Y con esto suficiente Ese Goku también va a pegar Va a pegar bien Vamos a ver Uy A ver si me he confiado A ver Lo devolvemos Lo devolvemos Vale Cero, cero problema Vale, además Le quitamos Su próximo Su próximo movimiento Al Vegetta Jr. Vale Crítico No es crítico Bueno No ataca Y ahora pega Goku Que 10 millones esto es, ¿eh? Aquí 24 Goku Super Saiyan 4 Pega 10 millones Tranquilamente Y aquí no ha pasado nada Eh... Es crítico Así que bien Lo llevamos Creo 9 millones este Goku Ni tan mal tampoco Y en principio Si no es crítico No me lo llevo Casi no A ver, a ver, a ver 3 millones Ay, que pena Esa adicional Podría haber sido Otro... Otra cosa Bueno Pues esto en principio Ya estaría Listo A ver 4-1-B-4 Mejor así Y esto así Y listo Y con esto ya estaría pasado Muy facilito Muy, muy, muy facilito Con determinado personaje Y ya digo Pues los podéis pasar Con Super Dragon Ball Hero Los podéis pasar Con Super Saiyan 4 Con los Zenkai Los podéis pasar Eh... Con los Nuker Y ya está Cualquiera de las combinaciones existentes Cualquiera de las combinaciones existentes Hace de este nivel Un nivel muy, muy sencillito Por la cantidad de daño Es que es brutal Es que ya lo habéis visto Este vídeo Es la prueba irreputable De que este nivel Puede que haya sido Si no el que más Uno de los Extreme Super Battle Roya Más fáciles De todo el juego A esta altura De la película ¿Sabes? Y no tiene Y no tiene más historia Que este equipo Que... Quitando los personajes Del séptimo aniversario Los demás personajes En principio Todos y cada uno De los jugadores De Dokkan Battle Que lleven mínimo Un par de años Deberían detenerlo Aunque no está al 100% Da igual Es que pega una cosa... Una cosa bárbara Y ahí bueno Y hasta aquí Hasta aquí ¿No? Porque es que tampoco Tampoco hay mucho más ¿Vale? Hasta aquí el vídeo En el día de hoy Muchas gracias por haber llegado Hasta aquí Dale a like al vídeo Si os ha gustado Suscribíos al canal Para más contenido De Dokkan Battle Y yo os remito A un próximo vídeo Aquí en Ness Gaming Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!